Este lamentable hecho ocurrió la semana pasada en el kilómetro 65 de la carretera Panamericana, donde un activista ambientalista quiso quitarle a un vendedor ilegal de animales un tigrío, que era comercializado en la vía. El tipo estaba ahorcando el tigrío y al ver que sacamos una cámara, el tipo se puso renuente a mostrar su cara y él empezó a apretar más el cuello del animal y entonces ahí es donde yo intento agarrarlo del hombro para voltearlo para poder sacar su cara y el tipo reaccionó de una manera muy violenta, agarrando al animal como un arma, pegándome en mi hombro, escuché y sentí como se le quebraron las costillas al tigrío y luego de eso el tipo salió corriendo como medio kilómetro arrastrando al animal muerto. Esta acción causó revuelo en las redes sociales y medios nacionales del país en rechazo a la comercialización de animales exóticos. Misión Pozahuas en compañía de otras organizaciones ambientales interpusieron una denuncia en la Procuraduría General de la República para detener este tipo de comercio. Kilómetro 25, carretera Nueva León, Panamericana y seguramente en la Panamericana debe haber más también puntos en donde hay más ventas. Nosotros desde acá de Managua vamos a estar coordinándonos con otras personas que ya nos han estado escribiendo en la página de Facebook y enviándonos fotografías tanto de rastras que vienen cargadas de madera como de animales que se están vendiendo. Entonces vamos a empezar a coordinar esta red de denuncias, lo podemos llamar, para empezar a publicar y hacer más bulla de todo esto que está sucediendo. Porque queremos que el gobierno despierte, porque hay una Procuraduría Ambiental que debe asumir su papel. Por ejemplo, nosotros estamos impulsando en Mateare un movimiento ambientalista que le hemos denominado Defensores de la Madre Tierra, con los jóvenes principalmente. Y esto viene, por ejemplo, a salvar, nosotros estamos con la idea de salvar la península de Chiltepe. Si ustedes la conocen, la península de Chiltepe arranca desde la laguna de Giló hasta Mateare. Ahí ha sido un bosque, prácticamente ha sido un pulmón del departamento de Managua y actualmente está destruido. Para los próximos días, estas organizaciones anunciaron el lanzamiento de una campaña nacional e internacional para que las autoridades de la Policía, Marena y Procuraduría detenga esta comercialización ilegal de animales en peligro de extinción. Francisco Fajardo Duarte, NotiVoz.